muy buen amigo gamer estamos con el juego castervania los bordes a dos o señor de la sombra concretamente la última edición última edición que yo adquirí y tuve problemas al principio en grabarlo pero por lo que se ve en alguna actualización han arreglado el problemilla de que no entrase tras en ciertas resoluciones bueno vamos a ver tengo varias opciones no me voy a parar mucho en el tema escudero guerrero caballero no tengo idea de cuál es mejor de las tres por lo cual nunca he jugado el castellvania que yo conozco no es este el castellvania que yo conozco es un muy antiguo y que yo sepa pues vamos a ver vamos a meternos a a guerreros y vemos de qué va a haber la gente faces ruin and despair el mundo daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever we are oblivious ignorant like sheep to the slaughter this night in the year of our Lord 1047 marks the beginning of our journey together a journey into darkness into madness I watch him from the shadows is he the one he has come far already but he will be tested tested to the very limits of human endurance and beyond this night he rides looking for the old gods armed with an amulet that has led him here tonight he will begin his journey into oblivion explico no voy a quitar a voces originales por tanto si yo intento leer a la paz de las voces originales pues a romper la gracia del juego vale entonces os he dejado los sustitutos perfectamente en español ya que el juego técnicamente está en español completamente si no nos encontramos con alguna cosa rara pero va por ahora está por lo menos los textos traducidos en español y tiene sus títulos por tanto vamos a ver este tipo de cosas en idioma nato vale para no complicarnos la vida y os lo voy a dejar en su idioma para que lo pueda ir leyendo a la izquierda realmente el narrador en inglés narra un poquito más lento de lo que se aparece en español vale con que no hay problema no disfrace en español material las minas y mueren por su tipo de dominación, algunos llaman este estrés el equilibrio, el equilibrio entre la luz y la oscuridad la entrada es muy buena, la verdad la entrada ha venido a engulfar una vez la final la ordenación la tecla no lo tengo muy bien, ya nos va explicando cosillas Jota para ataques directos, bueno yo tengo apuntado un poco los nombres él es para ataques en área, K para acertar, entonces nos empiezan explicando digamos las acciones básicas de movimiento para atacar vaya vaya, estamos bien vale, no hay más me queda un poquito, ah vale, allí esta es una fuente de vitalidad usada para recuperar tu salud también puede interactuar con cualquier cosa que obligue como ella o sea la tecla K digamos también va a hacer las veces de interactuar con las cosas ah no esta es la fuente de salud usando la U aquí pone agarrar o sea que técnicamente el juego la utiliza como agarrar bien, más le canto, venga vamos Leo venga chuchito, venga pórtate bien pórtate bien pórtate bien los enemigos eliminados menudo dejarán caer botín recoge estas lagas caminar eh, espérate, espérate recoge las lagas con la O venga, no aunque el narices armas secundarias ah vale, con la O la puedo usar no vale, perdonadme pero es que estoy un poquito dentro de las teclas vale, vale, agarra a tu enemigo a la U espera usa cualquier otra tecla vale vale, esto es la U no tenga miedo apagar su usito el chucho este que nos esta dando mortilla vale, parece ser que eh, a no ser que este en medio de un ataque eh, el secundario el golpe ese que hay hace en el aire en el aire a modo de combo no funciona está muy bien eh al eliminar enemigos tiene puntos de experiencia consigue 25 para desbloquear un nuevo bueno, yo no lo he probado con mando cosa que probablemente estaría tú, 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 ¿dónde vas? a la izquierda vale, muy bien para acá como ya otra vez ahí está muy bien bueno, estoy trabando un poquito las teclas estoy cambiando una de otra a una a otra rápidamente, ¿vale? dice, este libro de viaje úsalo para... bueno, perdón este es el libro de viaje úsalo para adquirir nuevos movimientos y habilidades de comprobar tu inventario de información sobre el mundo Castervania y sus habitantes venga, pues le... nos pide que le demos ni este libro es accesible supuestamente con la tecla retroceder ¿vale? entonces, eh... si nosotros, por ejemplo, tenemos consultar algún tipo, por ejemplo de movimiento avanzado pues tendremos que ir aquí me imagino que aquí ve cotas, cotas, cotas hace este movimiento para... para atrás sería otra vez el retroceder este un poco de área que sería la L simplemente nada más vale, perdonadme pero estoy pulsando las teclas que no hay el intro también me funciona con que más este es otro combinando J y K que es lo que yo he hecho antes que es una especie de corte esta es L y K que también es un latigazo hacia arriba que eso lo habéis visto mientras yo estaba jugando este es un látigo que tienes que mantener para abajo y a las gotas ese no lo he probado pero es que creo que tampoco la tengo ahora mismo activo pero si le doy a comprar lo que hace cosa comprada la habilidad hemos desbloqueado una habilidad que no había gustado todo porque no la tenía así pero por esta adquirida ahora tienes cero o sea no puedo comprar vale esas que están ahí son cositas que voy a poder ir comprando que voy a poder ir incrementando a razón de que vayamos teniendo teniendo cosillas es la de la O o de la Daga pero claro ahora tengo el látigo lo que no tenía antes el látigo el látigo es buenísimo bueno me parece a mi que va a llegar alguien grande que anda la gente en busca venga 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 que tengo gana de pelear tenia una gana para adquirir el juego oh 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 bueno ya he hecho un masticable vamos a intentar nosotros salvarnos alca alacala venga 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 perfecto Muy bien A la I, a la I Pues a la T Bien eso, a la I Bueno, espérate que tengo que saltar Ahí A la I Vale Vale, ya entiendo lo de la Espérate Ahí Venga Todavía no tengo muy claro Si no es A ver si puedo coger el Mientras están ahí Perfecto Vale Espérate que todavía no entiendo muy bien El sistema Dispara para todos lados Menos para donde quiero Ahí Bueno, pues tampoco está yendo tan mal A la I A la I Ahí muy bien Perfecto Nuestro primer El pos Digamos Que nos hemos cargado Para ello lo mal que controlo las teclas demasiado bien ha ido la cosa Creo que es Creo que es A la U Antes he pulsado a la U ¿Qué le pasa? Creo que pasa que tengo que ponerlo mirando para él Tengo que ponerlo mirando para él No voy a recuperar energía pero no tengo No es más que tengo la I Porque así no Es que no consigo Es que tengo que traerlo para acá creo Tengo que traerlo para acá ¿Qué va? Me coge, me coge Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Venga Ardeanito Ayúdame Que necesito Recuperar energía Nada Pues no sé exactamente Qué es lo que te piden No lo tienes que hacer Pero vamos a Atarar el visual para acá El visual tiene muy poca energía Voy a intentar matarlo Porque Está empezando Toca la mora Al final entonces ¿Qué había que matarlo directamente? Pues vaya Tío No, no, no Está recuperando toda la energía Ahora, ahora Habrá que darle a la 1 Ahora Vale Entonces había que quitar la energía Y una vez quitada la energía Pues entonces había que Que levantar el palito Para atravesar el corazón Bueno El corazón está ahí Ahí no puede Pero El Le ha atravesado todo el peso Este no estaba muerto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Gabriel En la foresta En la foresta Estás muy chulo Lo único que Hombre Te dicen Agarrar palo Tampoco te dan muchas indicaciones Pero Ay, caballito Una ovación Por el caballito Caído Bueno Parece ser que hemos hecho Nuestro primer episodio Creo que estaba bien Dejarlo aquí Que Ya que nos hemos Producido un poquito El tema del Lobo Porque no sabía Totalmente Lo bueno Antropo La bestia Estos salvajes Que había ahí Técnicamente Entonces Vamos a dejarlo ahí Parece que dice Que hay un nuevo Cuarto De terminado Que Contra la aventura Partida Entonces voy a dejarlo aquí Llegado a este punto Me he encontrado Con un problemilla De la grabación Estaba utilizando Un nuevo programa De grabación Y me ha ocasionado La pérdida De esta última parte Lo cual Tampoco es muy importante Simplemente Lo único Quiero decir Que si os gusta el vídeo Os agradecería Que lo viese completo Y aparte Que si Lo de siempre Es que si Like Comentar Compartir Por redes sociales Y ya sabéis Suscribiros Y activar la campanita Para que os avise De los gameplays Nada más que eso Espero seguir viendo La serie de Castlevania Y nos veremos En el próximo juego Venga Hasta ahora